Cerca de 170 mujeres hacen historia en Campeche, en el primer Startup Weekend Moms, inaugurado ayer viernes con el objeto de apoyar el emprendedurismo entre la población femenina, como aseguró la presidenta del patronato del DIF estatal Campeche, Cristel Castañón de Moreno, y el director del Instituto Campechano del Emprendedor, Abraham Azar Lemus. Ha llegado el momento de concretar proyectos, promover el desarrollo económico sin descuidar a la familia, puntualizó Cristel Castañón, durante la inauguración de este evento en el que participan madres de todo el Estado. Hoy es tiempo de concretarlo, es tiempo de ampliar nuestra visión y de, por supuesto, superar las condiciones que nos limitan para crecer y para prosperar. No solo somos el eje principal de la familia, sino también el eje que articula nuestra economía. Es muy grato participar en este evento que además nos sitúa en un plano nacional e internacional como una entidad generadora de oportunidades productivas para las mujeres. El Startup Weekend Moms es el primer organizado en el mundo que da esta oportunidad a la población femenina, lo que coloca a Campeche como el primer sitio en el mundo que brinda esta oportunidad de desarrollo empresarial a la población femenina, sumando un capítulo a la historia universal. Un evento innovador a nivel global, ya que nunca ha existido, somos el primero, entonces estamos en los ojos de todo el mundo de la misma organización, que creemos que va a traer mucho valor no solo a fomentar el emprendimiento, sino a identificar los proyectos que las mamás tienen, darles la vuelta a ser los innovadores y escalables en Campeche. En suma, son 170 mujeres de Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Veracruz, entre otros estados los que participan en este evento que permite conocer estrategias que permitan potencializar los proyectos empresariales, su planeación, programación, identificación de viabilidad, requerimientos técnicos y administrativos, entre otros. Pero sobre todo, se enseña, guía y acompaña a las mujeres a concretar sus ideas empresariales, como aseguró Ángela Vargas Valencia, una de las participantes originarias de la Ciudad de México. Estoy de Administración de Empresas y mi idea es poner un negocio, entonces pues es en gran parte por lo que estoy aquí, por aclarar muchas de las ideas que traigo. Sí, creo que es una gran oportunidad que se enfoque a la población femenina, ya que a veces no es tan fácil que se nos tome en cuenta, digo, vivimos en una sociedad en la cual se está luchando por la equidad de género, entonces creo que esta es una muy buena opción. Con edición de Cristian Herrera, imágenes de José Puc e información de Antonio Ramírez, Telemar, Noticias.